Me pasé aquí un momento, excelente. Chico, yo me siento satisfecho. Yo tenía que ser enfermera. Todas las dudas que te quiebran la esperanza, las mil historias que tus lágrimas aún guardan, y cada queja sepultada por tu alma, confíesame. Yo me enamoré, Gari, hacéis. Si eres feliz o si la dicha no te alcanza, si solo luz llevas en ti, esa es tu calma, si al corazón lo inunda solo la añoranza. Me ha hecho feliz de ver a mis padres unidos. Confiésame. Yo no puedo decir. Y no le temas al poder de las palabras. No, no. Pues confesar es más que pronto el vuelo alza. Esto lo tiene que aprender. Mira tu vivir sin vacilar y se abraza. Yo quiero que dame el final de rir. Confiésame. Y es más de un millón de amigos. Hola, mi gente. Siempre es un placer poderlo saludar gracias a la televisión cubana en Pinar del Río. ¿Alguno de ustedes se atrevería a colocarse una espada con la punta aquí en la base del cuello y empujar con la intención de doblarla? Bueno, pues dicho de esa manera, de forma tan fría, cualquiera puede pensar que es una locura. Y realmente yo le pregunté a mi invitado, tú no estás loco, nadie te ha dicho que te volviste loco. Y él me contestó, sí, mucha gente me ha dicho que me he vuelto loco. Muy buenas tardes. Llegó otro loco. Otro loco, otro loco con toda seguridad. Muy buenas tardes. Gracias. Con permiso me voy a invitar. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Si tú te invitas. Me da a un ladito. Sí, como no. Muchas gracias. No traes una espada para atravesarme y para atravesar a Pedro. No, no traes una espada, pudiera ser una espada, una espada espiritual. Pudiera ser con toda seguridad, pero vamos a esperar. Hoy, Pedro, con su permiso, de todas formas, Pedro ya lo sabía, pero tú no. Es una sorpresa para ti y una sorpresa también para los amigos televidentes a partir de ahora. No es Pedro quien se va a confesar hoy. Es Luis Hidalgo Ramos, quien se va a confesar en el día de hoy. Esto lo hemos preparado con... Esto lo prepararon ustedes. Amigos, no, con absolutos secretos. Luisito no sabe nada de esto. ¿Pedro, tú lo sabías? Sí. ¿Te hicieron venir desde los palacios hasta aquí para no confesarte? El programa de Pedro va a salir dentro de dos semanas. Van a tener las confesiones de Pedro, tú le vas a preguntar todo lo que quieres y él te va a responder con muchísimo gusto. Pero hoy se confiesa en confesiones Luis Hidalgo Ramos. Así que los avances del programa de hoy... Yo les juro, yo me aprendí esto de memoria. Llevo tres horas aquí preparando esta entrevista y mira lo que me haces. Lo siento mucho por ti. Lo lamento realmente, pero Pinar del Río quiere conocerte un poquito más y sobre todo en un día como hoy. Que no voy a decir qué es lo que pasa hasta el final. Los avances de confesiones son estos que vienen a continuación. No me olvidaré nunca que siendo muy niño, mi papá junto a mí te escuchaba por radio y yo siempre le decía yo quiero ser como ese hombre que habla, que voz más bonita. Y tuve la suerte de que tú fueras mi maestro. Mi escuelita, mi escuelita es muy bonita Porque está muy cuidadita, cuidadita Como soy un niño revolucionario Mi escuelita, mi escuelita cuido a diario Confiésame Amigos míos, Luisito, vengo a cobrar venganza. Sí, ya, ya. Vengo a hacer justicia en nombre de todos los que han pasado por aquí y en el medio propio. No importa, yo estoy dispuesto a contestar. Y él lo dijo ahí, déjenlo en mis manos que yo hoy voy a cobrarlo todo. Voy a empezar por una pregunta. ¿Puedo apretar? Bueno, aunque no pueda, aunque no me des la autorización. No, 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 sí, pregunta lo que tú quieras. Mira, aunque tu nombre completo es muy conocido, Pinar del Río completo y casi Cuba completa, te conoce como Luisito el de Telepinar. ¿Te molesta o te ha molestado alguna vez Luisito? ¿Preferirías Luis? No, me encanta que me digan Luisito. Mi papá se llamaba Luis y yo cuando era un niño siempre decía ¿Por qué me pusieron un nombre tan cortico? Con el tiempo comprendí que era el mejor nombre que podía tener no solo porque es el nombre de mi padre sino porque es un nombre que suena musical. Luis Hidalgo Ramos suena musical, mira, ahí estoy chiquitico montado en una moto cosa que no me atrevería a hacer ahora cuando en aquel momento yo tenía esa edad ahí está toda mi familia, mira, mi hermana chiquitica también Exacto, era Luisito y todavía este sigue siendo Luisito Exacto, y Luisito se me quedó y Luisito sigo siendo y me gusta que me digan Luisito, perfecto lo que claro, en la televisión y ya para ser artista con una carrera había que tener un nombre un poco más grande, menos aniñado y entonces pues mi nombre completo Luis Hidalgo Ramos que siempre lo he querido defender así no me gusta otro nombre artístico que no sea ese Bien, perfecto, y tal como tú me decías en el programa cuando vine yo, porque también padezco de ese mismo mal respuestas cortas, porque quiero hacerte la mayor cantidad de interrogantes en estos 27 minutos Voy a tratar Entonces Luisito, empezando por ahí tocabas la infancia, ¿fuiste un niño feliz? Fui un niño muy feliz Tuve lo más importante que se pueda tener en una casa que es el amor El amor de mis padres ha sido lo más importante en mi vida lo que más yo he querido y lo que más feliz me ha hecho En la escuela, ¿cuáles eran tus asignaturas preferidas y las que no lo eran tanto? No me gustaban las asignaturas de ciencias como por ejemplo las matemáticas, la física, la química a pesar de que estudiaba y me esforzaba por ser un buen alumno me encantaba la literatura, me encantaba el español Debo decirte que a pesar de que no me gustaban mucho las ciencias pues tuve grandes maestros como Estelvina, como Nieves Bueno, fueron muchos Yo realmente siempre quise mucho a mis maestros El gusto desmedido que tienes por el pan y por el refresco sobre todo si es de cola, ¿viene de la infancia? Viene de la infancia Yo era capaz de comerme una lata de galletas de soda con refresco negro, como yo le decía cuando era un niño Yo le decía el refresco prieto o el refresco negro Era cola, es mi refresco preferido Sobre todo la Pepsi Cola, me encanta cualquier tipo de cola Y sí, viene de la infancia y lo sigo manteniendo lo que ahora me tengo que cuidar un poquito para no estar corto Exactamente ¿Cuándo comenzaste a interesarte por la comunicación? ¿Cuándo comenzaste a querer hacer y decir cosas para que la gente oyera y viera? Yo creo que esto nació conmigo Yo primero de niño quería ser chofer de guaguas porque me encantaban las guaguas Y yo tenía muchos juguetes y yo hacía de niño guaguitas pequeñas de cartón, yo las pintaba y las hacía Pero también hacía cámaras de televisión De hecho hay una foto por ahí, no sé si podrán tomar Podríamos exponerle en algún momento con una cámara de cartón Una cámara de televisión de cartón Sí A temprana edad Exactamente Y también hacía micrófonos Y me pasaba todo el tiempo con esos micrófonos de papel Hechos como de papel maché Hablando con esos micrófonos Yo fui un niño que vio siempre mucha televisión Me encantaba la televisión desde que era muy pequeño Y yo no me perdí un programa Yo incluso me recuerdo Sobre las piernas de mi abuela muy chiquito Viendo Los Diez Negritos Aquella versión de la televisión cubana La recuerdo De la obra de Agatha Christie Yo temblaba muy tarde en la noche arriba de ella Pero no dejaba de verlo Y desde entonces la comunicación me apasionaba Dicen que hay una señora, disculpa Luisito, en tu familia Una tía abuela pudiera ser Que te encaminó, que te ayudó a dar los primeros pasos Mi abuela Monguita, Ramona Que fue quien me llevaba a sacar notas de un viejo piano En la casa de unos vecinos de nosotros Y me enseñaba el amor por Alicia Alonso Yo de niño pensaron que me iba a dedicar a la pintura Porque llegué a hacerle una caricatura a Alicia Alonso Y ella me enseñó el amor por el arte El amor por la radio Por la televisión Por la música En fin, imagínate tú Yo le decía a Tuti Y fue también una parte de mi corazón Ella murió estando yo en octavo grado Y ya te podrás imaginar lo que significó en mi vida Y lo que sigue significando en mi vida Sin embargo, ella no fue la única miembro de tu familia Que contribuyó a esta formación que hoy tienes Y ayudó a que hoy disfrutemos del Luis Hidalgo Ramos que eres La otra parte de tu familia también está aquí hoy ¿Te acuerdas cuando trajiste a mi mamá? Cuando trajiste a mis hermanos Yo he traído a la tuya A tu mamá y a tu hermana Así que por favor, Martica y Marcia Que pasen para acá Ay mi madre Bueno pues Seguimos sumando sorpresas adelante Gracias por esta sorpresa Tremenda sorpresa que me diste Bienvenidas Bienvenidas A ver, vamos a ver cómo nos acomodamos Bueno, acomódense por ahí A ver A ver, siéntese acá Ahí van a contar mis verdades Mami va a decir que soy regado Es lo primero que va a decir Que a mi cuarto no se puede entrar Le dicen al momento De los gitanos Para que te digan autocrítico Martica, vamos a empezar con usted ¿Cómo es Luis Hidalgo Ramos como hijo? Maravilloso Sí Eso mejor no lo quiera Pero me han dicho que en la casa no hace nada Que no sabe hacer nada Que no cocina Que no friega Que no ayuda Friega su platico Friega su platico Y no, y lo que queda Y lo que queda Algunas veces Porque otras veces se siente mal Y le duele la garganta Y se lo hago yo O su hermano Sin embargo yo he oído decir Que Luisito es su hijo preferido No será por eso que lo está defendiendo No, yo los adoro a los dos Yo los adoro a los dos Pero imagínate Dice Marcia que a cada rato A ella le dice No, es que Luisito es tu preferido Por eso es que lo consiente Me pasa la vida diciéndome Pero ella sabe que no Pero eso no es cierto Porque fíjate que ella adora a Marcia Y ella es de las madres Que cuando Marcia está aquí trabajando Porque ella trabaja también aquí Se queda hasta la noche Y no se acuesta Y yo le digo Acuéstate Que tú haces de pie Si ella es una mujer ¿Qué le van a hacer? Y ella se queda Hasta que Marcia llega La extraña muchísimo Y yo te voy a decir una cosa Que nunca se lo he dicho a ella Ella es una de las cosas Más importantes en mi vida Y cuando ella nació Yo sentí una de las felicidades Más grandes que he sentido en mi vida Ella nació por él Porque él es el que quería Que tuviéramos otro Y entonces vino Marcia al mundo Marcia, y eso que dice Luisito Que siente Lo experimenta Lo pone en la práctica Es decir ¿Se llevan ustedes bien realmente? Bueno, más o menos Discutimos muchísimo Nosotros siempre estamos discutiendo Pero él sabe que Él y mamá son mi vida Y él es mi papá ¿Te impone Luisito Sus criterios de hermano mayor O te deja pensar Y te deja opinar? Bueno, más o menos En ocasiones Sí me impone su criterio Entre esos ejemplos Me han dicho Que no te deja tener un perrito Que tú quieres tener en la casa Esa es una de las que yo tampoco Ni usted tampoco ¿Quieres que te cuente por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no el perrito de Marcia? Yo tuve un perro Que era de ella El perro primero fue de ella Se llamaba Rinky Y cuando Rinky se murió Yo tuve una de las grandes Tristezas de mi vida Porque Él era un perro Muy difícil No se daba con todo el mundo No hacía Lo que Comúnmente se espera De un perro A un perro generalmente Uno lo llama Y el perro generalmente Viene y te acaricia Él no era así Excepto conmigo Él hacía siempre Lo que yo quería Y cuando yo llegaba Del trabajar muy tarde Muy tarde Muy tarde Él siempre me esperaba Y yo me iba para La Habana Y él no dormía en su cama Él dormía en el sofá Hasta que yo llegaba Entonces cuando él se murió Yo sufrí mucho Y yo no quiero volver a sufrir Y entonces no quieres Que se repita el sangre No quiero saber más nunca Díganme ustedes Marcia, Martica Duerme mucho Luisito Cuando esté en la casa No, no duerme Luisito No duerme, no descansa Es el día entero aquí trabajando Llega tardísimo a la casa Come, se pone a ver el televisor Que lo que hace es dormir Pelea porque quiere Que poner el televisor Ver lo que él quiere Pero al final Después que se sienta Se rinde Se duerme y no ve nada Y no ve nada Luisito Ya que estamos hablando de la familia Hay una ausencia notable En este momento Es decir, esta familia La integraba también tu papá Tu papá querido Tu papá que te acompañaba A todas las actividades laborales A las cosas buenas Y a las cosas malas ¿Cómo recuerdas a tu papá? Imagínate cómo voy a recordar A mi papá Como la persona Que también me dejó Su semilla Me dio la vida Junto a mi madre Y las personas dicen ¿Por qué tú eres artista? Bueno, mi papá Era tan locuaz como yo Mi papá hablaba Y hablaba y hablaba Y tenía una facilidad de palabras Que yo heredé de él Y quizás por esa herencia Es que yo me hice locutor De niño yo lo recuerdo Que él intervenía En todas las actividades De la escuela Que era una persona Que tenía mucho control Y que tenía mucho poder Para la comunicación Y era muy carismático Y muy querido Y yo debo decirte Que yo creo que Además de eso Lo que más me dejó Fue su ejemplo Y si yo soy una persona Trabajadora Hay una persona A la que le gusta Hacer lo que hace Y amar lo que hace Y que me gusta Tener una familia Y amar a mi familia Eso se lo debo a él Pues entonces Yo quiero hacerte Una última pregunta En este segmento Si realmente Las familias viven Con tanta armonía Como evidentemente es Y se llevan tan bien ¿Por qué quieres Dividir la casa? Porque cada uno Tiene que hacer su vida También como familias Ya adultas Mi hermana Tiene también Su forma de pensar Yo tengo la mía Y yo creo que Todo el mundo Anhela también Tener su hogar Ese hogar En el que uno Pueda hacer exactamente Todo lo que quiere Porque cuando uno Vive con los otros Por mucho amor Que se tenga Cada uno Tiene sus preferencias Cada uno Tiene sus gustos Cada pareja De cada cual Tiene sus gustos Y sus preferencias Ella tiene la suya Yo tengo la mía Cada uno piensa De una manera distinta De manera que la división No responde a ningún problema Entre ustedes No, para nada Al contrario Pues entonces le agradezco Otra cosa Fíjate Vamos a dividir Pero para quedarnos cerca Para quedarnos juntos Entonces yo pienso que Y yo cocinarle Y yo limpiarle Y limpiarle Y limpiarle No, yo te prometo que no Yo te prometo que vas a hacer Lo tuyo en tu casa Yo voy a hacer el esfuerzo Yo les propongo entonces Hacer una pausa Hacer una pausa Y entrar a un nuevo segmento En el que estaremos hablando De tu labor en la radio Esa radio que tanto te extraña Y esa radio que tanto Pues tan presente Está dentro de ti ¿Te parece bien? Me parece bien Como tú quieras Yo hago aquí lo que tú quieras Una pausa Mi escuelita Mi escuelita Es muy bonita Porque está muy cuidadita Cuidadita Como soy un niño revolucionario Mi escuelita Mi escuelita Cuido a diario Yo cuido el jardín Y yo cuido el aula Yo cuido los libros Y yo la pizarra Se quiere a la patria De muchas maneras Cuidando los libros Cuidando la escuela Le doy la bienvenida A Nora Peláez Naranjo Las muy buenas tardes Y es un placer tremendo Para este colectivo Que tú estés aquí Con nosotros en el set Un placer para mí también Nuevamente estar contigo Porque te recuerdo Desde muy chiquitico Y te sigo viendo En programas ¿Eh? Chiquitico igual No has que sido muchísimo Sobre todo en talento Mucho talento Y ahora he cambiado Mis invitados Y está conmigo Servando Blanco Reconocidísimo Compositor y cantante Pinareño Muy buenas tardes Bienvenido Muy buenas tardes Y en un programa como este Pues no podía faltar La complicidad de Servando No podía faltar Porque Servando Es mi hermano varón Exactamente Lo sabemos Lo sabemos Lo que estamos cerca de ti Y hoy se está enterando El pueblo de Pinar del Río Servando ¿Cómo es este muchacho Como amigo? ¿Molesta mucho? Llega, creo, a cualquier hora A tu casa A tocarla Como molesta Y llama Dos o tres veces ¿No? Es terrible Mira, yo creo que Una de las mejores cosas ¿No? Que me ha pasado a mí En lo personal Y yo creo que A todos los artistas De Pinar del Río Es que Tener un amigo Como Luis Hidalgo Ramos Realmente Yo creo que Luisito Voy a hablar desde el punto de vista Del arte Que es nuestro trabajo ¿No? Yo creo que Nosotros debemos sentirnos Muy agradecidos De la labor Que él ha hecho Aquí en Pinar del Río Por la cultura En sentido general Y en la parte musical A mí me parece Que Los artistas De Pinar del Río Tenemos lujo De poder vernos En Terminar De vernos En la televisión nacional De vernos En el mundo entero A través de Cubavisión Internacional Y todo eso Es gracias A Luis Hidalgo Ramos No, para nada Eso es gracias Al talento Que tienen ustedes Y que yo he tenido La suerte De poder trabajar Con todos Y de hacer Esos programas Con ustedes Yo quiero aprovechar Que Servando Está acá Que es un músico Pinaleño reconocido Para hablar un poquito De tu relación Con la música Luisito Decía que iba a hablar Con la radio Pero la radio Y la música Tienen un vínculo Indisoluble Entre tantas cosas Que haces También has compuesto Canciones E incluso Te has atrevido A cantarlas ¿Te gustaría Que te definieran Tan bien Como un músico? Respóndeme Yo hubiera querido Ser pianista De conciertos Yo hubiera querido Tocar el piano Como lo toca Julio César Estupillán Pero Me tocó tarde Para eso El piano Lleva Empezar desde muy niño Y yo comencé Con 15 años Llegué a la casa De Zoyla Rubalcaba De la mano de mi mamá Y Zoyla Fue mi primera maestra Y después de Zoyla Fueron maestros míos Todos los que han trabajado Conmigo En relación con la música Porque Por ejemplo Mira Servando La gente no lo piensa Porque no lo ve habitualmente En eso Pero tiene un oído perfecto Y yo he aprendido Millones de cosas de él Él dice que ha aprendido De mí Pero yo también de él He aprendido de William Zambrano Que ha sido mi gran maestro También De todos los profesores De todos los cantantes Que alguna vez Han cantado conmigo O que se han dejado Dirigir por mí Pero ser músico Yo estudié la música Conozco la música Sé leerla Sé escribirla Pero no me dedico Profesionalmente a ella Aunque la música Está dentro de mí Y yo toda mi vida He trabajado con ella Si alguien quiere decir Que soy músico Por eso que sé de música Bueno No me molesta que lo digan Pero realmente Lo que me llena De tremendo orgullo Es que digan Que soy locutor Y que digan Que soy director de televisión Y que trabajo en la televisión Y en los medios Y que eres un buen amigo Que es un buen amigo Por supuesto que sí Eso está de más Antes de llegar a la televisión De esa televisión Que hablabas Estuviste en la radio Ahora sí hablemos un poquito En la radio Con 17 años de edad apenas Obtuviste el gran premio En un festival de la radio ¿Cómo es posible eso Con tanta juventud Pues ya obtener El máximo galardón De un festival de la radio? Quizás porque yo comencé Con 9 años Quizás no tiene nada De genial Ni de extraordinario Ya con 17 años Imagínate cuántos Llevaba trabajando en la radio Y aprendiendo Y ya con 17 Yo era una persona madura En la radio Porque yo soy Una persona obsesiva Yo trabajo mucho Y le dedico mucho tiempo A eso que hago Porque me da Una inmensa felicidad Y porque me gusta Y yo desde pequeño Era muy atrevido Y me fijaba En lo que hacía Todo el mundo Y yo trataba De aprender de todos Y por eso quizás Con 17 años Pude elaborar ese tipo De programa Y obtener ese premio Sin embargo Te fuiste de la radio Y escogiste la televisión Con una carrera Consolidada en la radio Viniste para la televisión Y te dije Que iba a apretar En las preguntas Que iba a tomar venganza ¿Por qué saliste De la radio? ¿Hubo algún problema En Radio Guamá contigo? Yo me decepcioné De la radio Como lugar de trabajo Como centro de trabajo Yo encontré Que allí había Mucha adversidad Para yo hacer mi trabajo Yo sufrí en la radio Yo sufría Trabajando en la radio Porque encontraba obstáculos Había personas A las que Personas que no apoyaban El trabajo Que estábamos haciendo Yo siento Que en un momento De mi carrera El festival de la radio Fue muy apoyado Pero siento también Que la radio No comprendió La importancia cultural Que para Pinar del Río Tenía eso Y yo me entregué A la radio Y me di completamente A la radio Como me doy a todo Y renuncié A muchas cosas En mi vida Como irme a trabajar Para La Habana Con Octavio Cortázar Que mi mamá sabe Que me llamaba Y me decía Aquí tienes tu lugar Para que vengas A la productora De La Habana Y yo pensaba Que tenía un compromiso Con la radio Pero yo sentí Que la radio No lo tenía Con aquello Que nosotros Estábamos haciendo Y por esa razón Saliste de la radio Y viniste a la televisión Yo no vine por eso solamente Yo vine para la televisión Porque era el sueño Que siempre tuve Porque la televisión Era lo que más Yo deseaba hacer Lo que no quiere decir Que la radio No me gustara Y lo que no quiere decir Que la radio No me guste Ahí está Ahí está toda mi vida Y ahí está Todo lo que Para mí significó Mi carrera Y fue mi primera escuela Y el primer lugar Donde yo me realicé Pero sucedió eso Que había incomprensión Con muchos de los proyectos Que en aquel momento Yo estaba haciendo Y que estábamos haciendo Muchos allí Servando fue también Testigo de toda aquella etapa Te propongo entonces Que hagamos otra pausa En el programa Que tomes otro aire Que te vayas recuperando Un poquito más De esta sorpresa Estoy recuperado Estoy recuperado Y entonces vamos a hablar Precisamente de la televisión De la televisión Vamos a hablar En el segmento que sí Estamos en confesiones Y nosotros queremos Que este programa También sea el homenaje De Pinar del Río De la televisión Y de nosotros Porque yo en particular No me olvidaré nunca Que siendo muy niño Mi papá junto a mí Te escuchaba por radio Y yo siempre le decía Yo quiero ser como ese hombre Que habla Que voz más bonita Y tuve la suerte De que tú fueras mi maestro Y tengo además El privilegio De siempre quitarme el sombrero Frente a ti Y darte mil gracias El privilegio Lo tengo yo En estos momentos Porque ese maestro Que fue para ti Que fui yo para ti Precisamente Yo puedo decir hoy Que ese alumno Ha aventajado Con creces al maestro Y ahora están todos Compartiendo con nosotros ¿Verdad? Este momento especialísimo De confesiones Donde el confesor Se está confesando ¿Qué cosa más grande? Y entonces Luisito Claro que sí Este rol a mí no me gusta Fíjate Dime ahora De las cosas que haces En la televisión Las más conocidas Son la dirección Y la locución ¿Prefieres conducir Un programa o dirigirlo? Prefiero conducir Si yo tuviera Yo no quisiera nunca Tener que dejar de dirigir Pero si yo tuviera Que dejar de dirigir Lo haría con tremendo gusto Eso de que el Danasi Esté allí dando órdenes Y yo estar aquí hablando Eso a mí me encanta Algunos compañeros de trabajo De la televisión Dicen que eres Estoy apretando Uno en los pasillos Y otro dirigiendo Dicen que contigo Parafraseando el título De uno de tus programas Todo no es música Y entonces Te consideras exigente Muy exigente O demasiado exigente A veces demasiado exigente Y es verdad que soy Uno en el pasillo Y otro en el estudio Porque cuando estoy aquí Hay que respetar A la gente que está ahí Y yo trabajo Para esos que están Viendo el programa Y yo sé que a veces Soy duro Pero a mí me enseñaron Que se llega a ser Un buen artista Siendo duro No puede ser blando Para trabajar Yo tengo una cosa buena Que es que después No le guardo rencor A ninguno Y todos ellos lo saben Lo sigo queriendo Y lo sigo respetando Pero a la hora del trabajo Hay que hacerlo bien Y quizás se me va Un poco la mano En algún momento Porque soy bastante exigente Pero yo creo que Vale la pena exigir Para que entre todos Tengamos un buen trabajo Al final Y que la gente diga Que bien les quedó Porque la gente A veces se olvida Y dicen Ese es el programa De Luisito No Ese es el programa De Tato De Gladys De los camarógrafos De Josbel Del que pone la escenografía Porque sin ellos Luisito no puede hacer programa Exactamente Luisito Si tú no hubieras sido Realizador de programas De televisión Locutor Director Editor Todas estas cosas Que tú haces ¿Qué hubiera sido Luisito? Músico Me hubiera encantado Ser músico Quizás no hubiera sido Tan bueno como él O tan bueno como William O tan bueno como todos los demás Pero me hubiera encantado Ser músico ¿Qué haces cuando no estás En Telepinar? Raro que sea así Pero ¿Qué haces en ese tiempo? Hago música Grabo en la casa de Servando Hago cuentos Leo libros Escribo guiones Siempre estoy pensando En la televisión Porque para mí La televisión es un modo de vida Y lo mismo se me ocurre Una idea en el baño Que en una guagua Que en la calle En cualquier lugar Y yo no reprimo mis ideas Donde me viene una Ahí la agarro Y ahí mismo comienzo a crear Luisito Tu obra ha salido de Cuba Sabemos que alguna de tus obras En España por ejemplo Ha estado concursando Sin embargo tú no ¿Por qué? Por los aviones No, no le tengo miedo A los aviones Yo he montado un avión A pesar de que la gente Me diga que le tengo miedo Al avión Me da pánico Que salga de Cuba Y le pase algo a mi familia Y yo esté lejos Luisito Escucha esta pregunta Ajá Así que confiésate Y no le tengas miedo No tengas temor Al poder de las palabras Oye me he confesado Como dice la canción Yo me he confesado Escucha esta pregunta Eres un artista multipremiado Muchísimos premios Reconocimientos Galardones Sin embargo Piensas que alguna vez Alguna de tus obras O tú mismo No ha sido juzgado Con justicia Sí, claro Eso le pasa a todo el mundo A veces yo he pensado Que me merezco un premio Y no me lo han dado Y otras veces he dicho Pero por qué me premian Esa obra Si eso no tiene Tan buena calidad Y me han dado el premio Por una cosa Que he pensado Que no lo merezco por ella Pero eso le pasa Creo que a todos los artistas Y pasa con todos los jurados Que una obra sea buena O sea mala No siempre es algo Que el jurado ve Se ha convertido Casa en una regla Que el talento Y los talentosos Emigran a la capital del país ¿Por qué tú no? ¿No te interesa La Habana? No tengo casa en La Habana Esa es la primera Y real verdad Es mi primera gran confesión Yo amo tanto La ciudad de La Habana Como Pinar del Río Porque allí he vivido Grandes momentos de felicidad Tantos como los he vivido aquí Pero vivir en La Habana Es muy difícil Si no tienes un lugar Donde estar con comodidad Además de eso Yo nunca he querido Separarme de mi familia Nunca me he querido ir de aquí Yo no soy una persona A la que le gusta Pasar mucho trabajo Me gusta compartir Con mi gente Y no te puedo negar Que yo amo mucho Pinar del Río Esa es la realidad Es mi tierra Y yo la quiero mucho No porque sea mi tierra Sino porque de verdad la quiero Y aquí está mi vida Están mis amigos Está mi amor Está todo lo que es mi vida ¿Tu amor? ¿Estás enamorado? Sí, estoy enamorado Eres un hombre enamorado Sí Vamos a Aquí hay otro regalo Esta es otra sorpresa Más que se une a esta gran sorpresa María Emilia Que es parte del departamento De programación De Telepinar Y es una amiga Una amiga que es como yo Dice la verdad por delante Y eso a veces duele y molesta Y a mí no me gusta que me quieran Por lo que no soy A mí me gusta que me quieran Por lo que soy Y no se pasa mucho trabajo Para saber quién soy Se ve clarito Claro que sí En representación entonces De todo el departamento De programación Y que representa a su vez A Telepinar Pues estos obsequios Porque hoy amigos míos Y hemos hecho esto Especialmente por esta razón Es el cumpleaños De Luis Hidalgo Ramos Así que Debo decirte algo No, antes de que me digas algo Yo quiero hacerte la última pregunta Después tú me dices lo que quieras ¿Cuántos años cumples hoy? Veinticinco Lo que aquí todo el mundo me dice Que aparento veinte Veinticinco Recuerda que juraste confesarte Sí, le estoy confesando Veinticinco Veinticinco Está bien Treinta y siete años Treinta y siete años Sí Pues entonces ¿Qué es lo que ibas a decir Antes de que te preguntes? Que me gustaría también Enviarle un beso grande Y un abrazo a amigos Como Agnieszka Que es mi gran amiga De toda la vida Adalberto Dielbes Y todos aquellos Intentamos contactarlo Para que estuviera aquí Pero hay problemas Con su teléfono Sí Y mis amigos de la radio Pedro Alfredo Irma Ramírez Carmita Dauzá Reinverto Tantos, tantos, tantos Que están en la radio Que me han acompañado Durante toda mi vida Y que están en un lugar De mi corazón Aquellos que están Los que ya no están Los que viven Los que no viven Pero los que me quieren Y sobre todo ustedes Que siguen mi carrera Y que sé que me regalan El aplauso Que es lo más preciado Luisito, muchísimas gracias Más de la mitad de las preguntas No pude hacértelas Gracias Pero bueno Felicidades en este cumpleaños Gracias por la obra De toda esta vida Gracias a ustedes por acompañarnos Y de esta manera Especialísima Pues está terminando Confesiones en el día de hoy Gracias por acompañarnos Otra vez Gracias Luisito Felicidades Gracias a ti Que también eres mi amigo Y te quiero un abrazo Yo también a ti Si la dicha no te alcanza Si solo luz llevas en ti Esa es tu calma Si al corazón Lo inunda Solo la añoranza Confiesame Y no le temas Al poder de las palabras Pues confesar es paz Que pronto el vuelo alza Y a tu vivir Sin vacilar Se abraza Confiesame Yo también a ti Que pronto el vuelo alza No te alcanza Que pronto el vuelo alza Que pronto el vuelo alza